hola amigos de locos por el cara audio les voy a presentar este sea lamentablemente no está su dueño pero hicieron un buen trabajo en la instalación aquí en la parte trasera y por eso se los quisimos presentar aparte de que no es muy común que nos encontremos instalaciones con equipo de la marca magnum el distribuidor de esta marca se encuentra en el estado de jalisco allá de por lagos de moreno que está como a una media hora 40 minutos de león ahí está el distribuidor y el color característico de los componentes de esta marca es el verde y aprovecharon ese tono para darle los acabados por ejemplo aquí en la caja acústica también ahí aprovecharon para poner en negro el tanque del sistema de extensión y aquí en lo que sería la sombrerera le fabricaron un panel para la instalación de un set tipo open show también magnum vean quedó muy 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 bien hecho el trabajo aquí en la parte trasera de este sea en la zona de los amplificadores les faltó un poquito más de trabajo vamos a hacer una pequeña toma por aquí ahí se alcanzó a ver un amplificador de la marca son magos y el otro también es magnum con su restaurador de bajas frecuencias epicenter de audio control pero sobre todo aquí el trabajo de la cajuela es el que si tiene bastante cosmética como les decía lamentablemente el propietario no está como para que lo prenda y podamos escuchar un poquito el desempeño de este equipo que tomamos más al rato nos vamos a dar una vuelta a ver si lo podemos encontrar y también tiene trabajo en la carrocería por ejemplo qué les parece sus rines me parece que son de la versión boca negra este es el display que luce en la cajuela es de este nuevo chevro cabalier y esta es la cajuela que luce este nissan 200 sx apenas nos habíamos encontrado este march en el evento que se hizo allá en el parque estrella en el estado de mexico vean qué bonito el display le hicieron a este volkswagen jetta y se alcanzan a ver dos amplificadores son magos y uno de la marca mexicana suono para alimentar este equipo que luce en la parra trasera un sea y esa era la cajuelita con un subwoofer kicker de este volkswagen caribe vean qué bonito detalle le hicieron ahí en las puertas a esta pickup chevrolet quedó muy bonito el trabajo que le hicieron en las puertas para instalar esos medios de la marca mexicana acción este es otro proyecto de open show con medios jc power y esa es la cajuela de un pequeño spark chau 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!